su imagen, vamos a eso vamos a ir a la imagen de él porque usted dice que no tiene imagen, pero un estudio científico que hicieron recientemente, reveló que este puede ser Jesucristo, mire el de la izquierda, ahí con la barba bien afeitada como si hubiese como si hubiese este maquinita de afeitar en aquel tiempo con el bigotito finito con el con la ceja bien hecha con la partidura hecha y los ojos claros el de la izquierda, el que usted ve en la iglesia católica el de la derecha es el que dicen que según este, los expertos entienden que Jesucristo era así, o sea usted ni cree que Jesucristo era así usted ni cree en eso no, no puede ser, porque la descripción es bien clara ok, y sabemos todos, como dice se me olvida, pero creo que es en Romanos 3 y 1 o Romanos 1 y 3 donde dice que Jesucristo vino del linaje de David, verdad el hijo de David el primer, el segundo primer hijo que tuvo David era Rey Salomón en el libro de Salomón 1 y 5 podemos leer que la descripción que nos da de Salomón es de un hombre negro negro claro que sí claro que sí es un hombre negro y eso no puede cambiar y nunca cambiará el otro día el diácono Joshua dijo aquí que los de Israel que están por allá en la tierra de Israel no son los verdaderos sino que los verdaderos estamos regados en todo en toda Latinoamérica y él habló que la tribu de Judá eran los de Haití si más no me equivoco que la tribu de Judá o sea que que quiere decir que Jesús si lo fuéramos a ver en este momento debería ser lo más parecido a un haitiano a un hombre negro los de Haití pertenecen a la tribu de Leví los y los los que los que llegaron de África en los años 1600 en esa esclavitud ellos pertenecen la mayoría pertenecen a la tribu de Judá so sí acuérdense Cristo es de la tribu de Judá so viene siendo un hombre negro igual que ellos le hago una pregunta dígame Isaías 53 ajá dice le voy a leer dígame quien ha creído este anuncio estaba profetizando Isaías cuando Isaías escribió esto todavía no había pasado pero ya él lo había visto y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de ti y dice mira lo que dice sí como raíz de tierra seca está hablando de Jesucristo no hay parecer en él ni hermosura lo veremos más sin atractivo para que le deseemos ahora verdad ya está diciendo oye esto no es como lo ponen en las películas no es un hombre un galán de novela no es una la pregunta que yo hago porque tú has abierto una caja de Pandora aquí quiere decir que la iglesia escondió que era negro para no para porque porque esto iba a tumbar la esclavitud sí sí 100% 100% y la razón porque también dice que él no tenía hermosura le voy a dar un ejemplo cuando una persona es súper elegante tiene una figura que la gente mira y dicen wow mira qué bonito la gente le enseñan favor a gente que tienen ese tipo de imagen jesucristo no fue así él fue lo contrario porque él tuvo que venir a este mundo a ser un hombre humilde entiende eso pero antes que nos vayamos hasta allá quiero regresar a esto adelante adelante ok voy a agarrar esto primero deuteronomio 28 quiero leer a leer versículo 64 porque usted mencionó esto ok y esto se va directamente a la iglesia católica y cristiana dice deuteronomio 28 64 dice y Jehová te esparcirá por todos los pueblos y vamos a ser regados por la esclavitud desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y ahí servirás a dioses ajenos ok que no conociste tú ni tus padres el leño y la piedra el leño y la estas son dos imágenes dos doctrinas el leño es un árbol un palo una madera si o no si ok que religión tenemos hoy en día que la gente adora a un símbolo de una madera cuál es cuál es esa bueno la católica que adora la cruz con con el con el Cristo ahí en la cruz ¿verdad? bueno que hay muchas hay muchos cristianos que andan no son católicos son cristianos van a la iglesia cristiana y andan con cruces en sus cadenas usted me va a decir que no tiene uno usted no tiene una cruz yo no tengo yo no tengo yo estoy ok que bien que bien que no tienen pero dígame si o no que hay muchos cristianos caminando con sus cruces diciendo yo creo en Cristo en muchas iglesias hay una cruz atrás vacía y la ponen como es verdad eso puede ser idolatría porque eso es como dicen no recordar la cruz no hay que recordar ninguna cruz nada ahora vamos a la imagen de Cristo Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 mire lo que dice acá dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo sabe que más nos enseña este versículo que Dios el Padre y Jesucristo son dos diferentes ok no no son Dios son dos ay mira ay mi madre señores Elon Elon nos ha puesto hoy Elon Elon nos ha convertido esto mire sabes que de verdad que eso lo tenemos que terminar el próximo el próximo viernes lo tenemos que terminar el próximo viernes que caliente este programa vuélveme por favor Mauricio dime a Elon tenemos que terminar esto el próximo viernes ok voy a leer la descripción vamos a ir a versículo 14 apocalipsis 1 ok versículo capítulo 1 versículo 11 dice y que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves mire lo que Juan vio de Jesucristo versículo 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana el pelo de su cabello y su barba sabemos que era barbudo porque cuando lo iban llevando por las calles a crucificarlo dice las escrituras que le arrancaban la barba dice que su pelo era blanco como la blanca lana la lana es como un afro como los negros que tienen pelo como los borreguitos no era así como lo estamos viendo con la barba no 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 era así no quiere el hombre que está a la derecha está oscuro pero no es un hombre negro negro ni tiene pelo de lana y blanco quieren poner a la gente a dormir con esa con esa descripción quiero terminar su cabeza sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve que era bien blanco era canoso sus ojos como llama de fuego porque tenía ojos como llama de fuego porque eran rojos sabemos que el primer primer milagro que hizo agarró el agua y lo puso y lo cambió en vino o que Jesucristo tomaba vino ok dice y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno ok cuando agarran el bronce y lo queman lo pulen y lo queman en un horno cuando lo ponen ahí este bronce se pone bien oscuro negro esta es la piel que nos está dando la descripción esta misma descripción se encuentra en el libro de daniel capítulo 10 versículo 6 y también en daniel me parece que es 7 por ahí describe a jesucristo a dios el padre con pelo de lana igual quiero terminarlo dice estruendo de muchas aguas tenía en su diestra 7 bueno ese era todo en un y su voz perdón como estruendo de muchas aguas jesucristo hablaba fuerte fuerte no hablaba como estos pastores falsos de las iglesias cristianas y católicas ok eso es una de las descripciones podemos seguir podemos seguir dame dame esta descripción que está interesante ok vamos a daniel pero si entendió como la biblia lo acaba de escribir como un hombre con pelo blanco y usted dice que el bronce se pone oscuro eso es negro es oscuro negro pero vio como lo describió con pelo blanco de lana si si claro o sea que al tener el pelo rizazo como los negros los afroamericanos pues entonces tenía el pelo así como de lana 100% y le quería dar este otro versículo esto está en el libro de primer macabeos 3 versículo 48 donde agarraron agarraron las imágenes de los profetas y de cristo y la cambiaron la raza blanca mire lo que dice dice y abriendo el libro de la ley primer macabeos 3 y 48 abriendo el libro de la ley el libro de la ley es la biblia dice donde las naciones habían buscado para pintar la figura de sus imágenes porque siempre que las otras naciones los persios los griegos los romanos los españoles estados unidos verdad siempre que nos colonizaban agarraban todos nuestros libros los quemaban los destruían y ahora pintaban los profetas los ángeles los discípulos a cristo a dios como a ellos acuérdense porque tenemos un hombre blanco como a cristo o como a dios porque los conquistadores lo pintaron como la imagen de ellos ok o sea vamos 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 viendo algo aquí para estar bien claro viendo algo ¿qué pasó? dígame habían esclavos habían esclavos ¿cómo dijo? la cronica reconocía que dios o que jesús era negro se acababa el negocio de la esclavitud pienso yo porque los los principales que apoyaban la esclavitud eran todos estos reinados que controlaban la iglesia católica o sea este digo yo no sé a lo mejor me equivoco no todas naciones han sido cómplices de la esclavitud de nuestra gente a nuestra gente les gusta olvidarse de la historia de nosotros pero la esclavitud tenía que ocurrir para que los afroamericanos o los africanos se expandieran por todo el mundo como dijo usted que dice la biblia que se iban a regar por todos lados no nomás los africanos hay que aclarar eso también esto es esto la biblia está hablando de los negros latinos los latinos hispanos como se quieran llamar y los indios de las américas dios está hablando de todos nosotros de estas tres bueno para terminar que la semana que viene vamos a seguir con este tema vamos a hablar particularmente hay un tema aquí que lo dejamos en fintero pero más o menos lo que vimos en la película de Bruce Almighty que este actor verdad que hacía de Dios digo hacía de Dios verdad era negro técnicamente Jesús era negro si era negro claro que sí y lo ponen en las películas la razón porque los ponen pero le hizo falta la barba a ese actor pero la razón la razón porque los ponen en las películas porque la gente mira las películas como oh eso no es verdad como ficción pero por eso ponen verdades ellos esconden verdades en las películas eso es lo que está sucediendo con eso ay mi madre bueno oficial Elon gracias por haber estado con nosotros me envían un abrazo al diácono Joshua sí claro dígale que envió tremendo sustituto este usted hizo hizo ahí un trabajo vamos a ver ahora que la gente opine cuando vamos con llamadas telefónicas ya mismo pero presenta el mesón para ordenar en línea selecciona el restaurante escoge entre pica por delivery ordena y paga así de fácil mesón de mesón sándwiches baja el app atención residentes de florida has pensado en tu seguridad en caso de una emergencia médica en seguros para tu salud entendemos que la salud no es un lujo sino una necesidad cuando la vida nos sorprende quién estará ahí para cuidar de ti y tus seres queridos no te preocupes estamos aquí para ayudarte si eres residente legal en el soleado estado de florida podemos brindarte un seguro médico que necesitas en seguros para tu salud nos enorgullece ofrecer las mejores opciones de seguro de salud con precios que se ajustan a tu presupuesto sabemos que cada familia es única y por eso tenemos una variedad de planes que se adaptan a las necesidades específicas quieres saber si calificas visita nuestro sitio web en generacionnews.com o llámanos al 786 657 1111 estamos aquí para responder tus preguntas y ayudarte a garantizar la salud y el bienestar de tu familia en un mundo que cada vez cae en decadencia donde la tolerancia y el amor al prójimo se han perdido nosotros llegamos para establecer el verdadero reino noticias generación news presenta a julio viento líder latinoamericano cristocéntrico y analista de noticias con enfoque en la fe esperamos con lo mejor del análisis noticioso desde una perspectiva cristiana por noticias generación news y diva tv e el no muy y l